Damos un vistazo al pasado y nos encontramos con una saga maltratada hasta el punto de convertirse en una cansina intención de mantener un título año tras año sin avances. Pero año tras año lo compramos con la esperanza de ver algo nuevo, algo que nos apasione. Comprase el nuevo título y lees al inicio un claro Mea Culpa, lo haré mejor esta vez, de Trade Ark. Y en el modo campaña, una misión te devuelve la esperanza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!